¿Qué es el asfalto de la calle Progreso? ¿La misma empresa se encargará de hacer los trabajos complementarios que tiene que ver con el jardinero y las veredas? No, 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 es una obra muy aparte, que ya se ha salido a licitación, estamos esperando nomás el día 23, si no me equivoco, se dará la buena prueba a la empresa ganadora y ella se va a encargar de hacer los jardineles tanto de las dos calles como el mejoramiento y construcción de más veredas. ¿Este trabajo comprenderá en cuánto tiempo? El asfalto se debe terminar a más tardar hacia el lunes y los jardineres y veredas está calculado para un mes, eso implica que hasta el 23, 24 de diciembre estará concluido. ¿Habrá un rostro nuevo para el próximo año en Azúcar? Así es, y con obras demostramos que estamos trabajando por Azúcar. ¿Cómo toma usted la construcción de este trabajo? Bueno, pues es un alivio para nosotros, para los campanos, ¿no? Ya no se respira. ¿Era tierra? Ah, gracias a Dios. Lo que usted me mencionaba hace un instante, espera que esta obra se concluya en el menor tiempo posible, ¿no? Claro, porque este está atrasado, está atrasado, está atrasado, está con ventura a tierra, pues. Así es, ¿usted caballero, qué podría agregar? De igual manera, sí. De igual manera, o sea, está complacido con la obra y que se termine en el tiempo estimado. Claro, pero está hasta un poco lo que estamos haciendo. Obviamente, las obras siempre traen pues incomodidad, ¿no? Pero para eso, ¿qué? ¿Para que pase tu ejemplo ya, pues, en posiciones, ¿no? Que sufrirme un poquito, pues. Ok. Oye, ¿usted qué podría agregar? Eh, pues, es un alivio lo que está lleno aquí, el alcalde, ¿no? Ya estamos en la tierra, estamos ya todos aquí, ya estamos agradecidos por la obra que está haciendo, ¿no? El señor. Cambia un poco también la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida, todo ya. Ah, no, pero el panorama es bastante. También lo que es, es una avenida, ¿no? Ajá. Le da otra vista, otra visión, ya. El tema también pasa por los riesgos ahora con las criaturas, ¿no? Eso, chiquillos, ellos tienen que estar bien bonificados para que pongan, este, ahí, este, ahí, este, ahí, este, ahí, claro. Señalización. Eso depende ya de los señores, ¿no? De los que estamos indicando la obra. De los que estamos indicando la obra.